hola gameleros bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de resident evil village bien habíamos quedado aquí en este guardado en esa puerta que teníamos que seguir a ver que no recuerdo si había leído esto luis han vuelto a colarse se han llevado más ganado no creo que consigamos sobrevivir al invierno ernest ha desaparecido no sabemos dónde está es posible que madre miranda nos haya abandonado si esto ya lo habíamos leído ahora ahora cuando se asomaba y nos llamaba vale son como fotos fotos de la zona muy bien vamos a ir detrás de luisa entra los demás se esperan bye bye quien coño es este un forastero vas a hacer que nos maten antón ayudó a leonardo y a elena no necesitábamos ayuda por favor siéntate son los que quedan de todo el pueblo los que quedan los que quedan no queda nadie un pobre inválido una estúpida llorona de mierda ostras dejando entrar a un herido ya un forastero como si nada y esperas que sigamos a salvo no estamos a salvo y el que bebe ante el miedo y fuera es carne picada que agresivo pues este sí que ayuda ala ala esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones borracho o no todos sois bienvenidos y estáis a salvo pues sal sal con los bichos hombre está pasando aquí no lo sabemos éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos y no dejan de venir espera luisa y tu marido le han no sigue ahí fuera en algún sitio oh no oh no oh no si eso es fue a buscar ayuda pobrecito por él por nosotros a que me toca ir a buscarle ven acercamos dioses oí nuestra voz juntos como hubo un retenimiento os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino la luna de medianoche sobre las negras se alza este es nuestro sacrificio y esperamos la luz de la luna en la vida y en la muerte damos gloria madre madre miranda madre miranda madre mía bien el té ya está listo me ayudas elena por favor esa oración la oí antes una anciana en el cementerio la vieja bruja está más loca que un tencerro pero hay sabiduría en su devoción y espero que la proteja como a nosotros b ha 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 se ha convertido en zombie eleno atrás eleno eleno ah no a ¡No! ¡No es patada! ¡Debemos irnos! ¡Guau! ¡Me cacheso en la mar! ¡Suéltalo! ¿Elina? ¡Elvincho que no! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! Ya no era tu padre. ¡Oh! ¡Cuidado que viene! ¡Elena! ¡Elena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! ¡No podías salvarlo! ¡Ya no era él! ¡Ya solo quedamos nosotros! ¡No! ¡Nos vamos de aquí juntos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Escapa de la casa! ¡Eh! ¡Sólo tengo una bala! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡A ver por dónde podemos irnos! ¡Ella viene! ¡No viene! ¿No viene? ¿No viene? ¿No viene? ¿No viene? yo que encontrar la salida comidita una ollita jolín el caso es que han acabado con todo el pueblo pero hay comida por todos los lados les pilló a la hora de la cena bien llave de la camioneta y que tenemos que conducir que tenemos que conducir vale un destornillador que por supuesto para algo nos va a servir coge el destornillador del llavero si lo necesitas vaya ahora aquí dinerillo aquí nada no veo ni papa pero yo creo que aquí no hay nada a ver por aquí no nos dejemos cositas balas munición de pistola y tres vidas bueno bien bueno yo creo que hay que irse de que esto se está llenando de humo el fuego avanza rápido por donde subo a la camioneta por donde se va y en tal caso en algún juego hemos arrancado los vehículos con el destornillador atrás saldremos con esto subete 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 yo que te subas hoy va hoy va que chungo lo veo pero y para que me mando a acelerar ostras que ahora estás bien estoy bien déjame salir el fuego no hay tiempo solo era para atravesar ahí y tenemos que subir y yo que pensaba y yo que pensaba que la casa de luisa era un sitio seguro como un lugar donde resguardarnos vamos tranquila y no respires el humo lo sé gracias de nada de nada de nada espero que tu familia esté bien yo también cuando salgas de aquí las conocerás huiva vamos aguantará ahí esa es la salida gracias a dios y ahora que la aldea está plagada de monstruos no podremos con ellos son demasiados eh no digas eso te pondré a salvo mientras busco a mi hija creo que está en ese castillo no allí no hay nada más que sangre y muerte y no quiero esperar sola mientras padre no no me lo puedo creer ya no es él créeme no que es un zombie que es un zombie que haces la cagó vamos dame la mano ay 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 la cagó y también salva a tu hija no es ah ay precisamente no puedo salvar a nadie ella que le disparo porque se dio cuenta que ya era un zombie dios mío para una amiguita que teníamos me cachis en la mar vamos a recargar la pistola por si a por si a solo por si a por qué está pasando todo otra vez a la eso venga con la mano sin dedos y yo pico y yo p y ahí tengo que bajar de verdad tengo que bajar bueno además aquí duran menos las balas cerrar estos son buenos escondrijos verdad o desde dentro no deja cerrar bueno voy a hacer caca aunque no tengo ganas la pregunta es podemos hacer pan que hay fuego la pregunta es por aquí es por donde entramos por donde subo yo ahora al castillo a mirar a la ley aclaró la que ya no me acordaba que estábamos buscando un relieve después de tanta emoción para abrir la mega puerta o iba eso ha sido un balazo espera 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 puedo mirar por algún sitio que pasa afuera sí que más quisiera yo tienes basta madre miranda pero es la madre miranda qué ha sido eso bueno yo alucino estaba aquí da igual aquí ya no hay nada que ver abre la puerta del castillo sí a ver dónde estaba ahora la puerta del castillo que es que me he pasado tantos días sin grabar que se me olvidan las cosas sí la muerte les ha visitado sí hoy tiene una gracia que te mueres esto sigo sin poder hacer nada vale bueno venga vamos 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 tampoco era aquí y aquí puedo usar no pero ya no tengo qué lástima me da la impresión que para abrir tendría que encontrar alguna cosa aquí pues como encontré allí el destornillador tenía que haber encontrado algo para entrar ahí o a lo mejor si pudiera accionar el pozo bueno da igual yo voy a ir a donde me deje a donde me deje a esta que riéndose de toquisqui la puerta del castillo la puerta del castillo ahí verdad perfecto se nos ha abierto solo sangre y muerte iba a decir estamos de suerte pero tengo mis serias dudas uy ya me asustan hasta los pajarillos bueno no parece la entrada principal verdad es como si estuviéramos en esos subterráneos a ver subterráneo la aldea queda por ahí atrás subterráneo edificios vale comida barricas de vino vaya vaya hoy va pasaba que no quedaba nadie debes de ser de los duros ah quién eres tú oh no eres de aquí vaya pedazo de martillo madre miranda estará encantada estupendo así quien se defiende ahí va deja de quejarte ya queda poco el mortal no es de utilidad para nadie y a mis hijas les encanta dudar con estos forasteros es más te aseguro que siento ostras y apártate feo quiero ver tú solo estás despierto fallaos de una puta vez eeeh solo quieres joderlo en privado que gano yo con eso dámelo y montaré un espectáculo inolvidable mira quien apareció de que nos sirve el pan y el circo su sufrimiento está asegurado si claro y si un hombre pierde la verga en el castillo bla 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 he oído vuestros argumentos algunos menos convincentes que otros pero he tomado una decisión heisenberg su destino está en tus manos madre miranda debo protestar heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararme cierra el pico y admite tu derrota búscate la comida en otro sitio silencio niño los mayores están hablando no niño tú eres quien protesta la decisión de miranda no sabrías lo que es la responsabilidad ni aunque estuviera soltada a ver si el ego te cabe en ese cabezón mi opinión no importa silencio mi decisión está tomada se acabó la discusión recordad de dónde venís gracias la famosa madre miranda y caballeros gracias por esperar que empiecen los juegos veamos de qué estás hecho Ethan Winters prepárate ostras y caballeros ¿qué línea ahora caballeros? joder ¡Eso es! ¡Corre por tu vida! ¡Qué divertido! ¡Muy bien, Nissan! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya este! ¡Pero bueno! ¡Me cachis, me 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 cachis! ¡Aún con vida! ¡Impresionante! ¿Y ahora qué? ¡Mierda! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dije! ¡Oh! ¿No pensarías que te dejaría ahí? ¡Tengo que entre el generador hay amor! ¡Me cachis, me cachis, me cachis, me cachis! ¡Es la hora! ¡Elevarás a tu sangriento gran final! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dije! Por debajo no puedo, por arriba tampoco. Bien, aquí hay que pensar, porque a velocidad no se gana. ¿Algún cuenquito que haya por ahí? ¿Detrás quizá? A ver. ¡Ah, mira, aquí todavía no se ha roto. Se acciona según donde pises, o al avanzar. Mira, pueda que aquí. ¡Oh! ¿No pensarías que te dejaría ahí? Tengo que entretener a Donna y amor. A ver si esto funciona. ¡Qué grandioso y sangriento gran final! ¡Ja, ja, ja! ¡La boca como la ternera fresca! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! Y encima nos hemos quitado las espachas. Por poco. Esos monstruos tienen a Rose. A ver, tengo las armas, sí. La pistola. Vale, siempre hay que investigar cuál es el sistema, porque siempre hay algún sistema. Bueno, por ahora nos hemos librado, hemos escapado. Pero me gustaría encontrar a alguien. Alguien de fiar, claro. Pues por aquí ya ha llegado gente. Mira, todo sembrado de... Esqueletillos. Bueno, pues por donde nos deja... La he abierto. Ah, esta es por la que llegamos, pero por el otro lado. Pues no quiero volver a entrar. Por aquí vinimos, ¿verdad? Y que tengo que volver otra vez por el mismo sitio. Y que tengo que volver otra vez por el mismo sitio. Que estamos en el subterráneo. Espera, a ver, notas. Espera, a ver, notas. ¿Qué? 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 es esa gente pues será que tengo que buscar otra entrada quizás no creo que tenga que volver a salir al pueblo y este gigante un poquito necesite a su disposición tienda anda 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 bienvenido tengo algo especial hoy mejorar armas todo tiene un precio monedero del duque mejorar armas comprar objetos hasta hoy vive mañana potencia precios irrisorios a ver esto que es por un precio perdón pero yo no hago descuentos 2640 para cambiar de nivel no tengo 4.000 6.000 vaya precios vaya precios y la pistola tampoco no tengo nada o que poco dinero en tengo pues no puedo mejorar las armas vaya cutre no esto que es no sé si me merece la pena munición pistola munición de escopeta 200 esto sí pero que me da por una bala 200 no entiendo mucho dos balas que cutre no 400 ley no fastidia esa ola de pistola es que no sé si son balas o cartuchos aunque así me parece una burrada el precio pero voy a probar lemmy un arma pequeña fácil de usar medicamento 1 a tomar vientos un poco de todo ya veo a coche no que estoy vendiendo me cago en la leche pero bueno sal 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 pero porque estoy vendiendo le he conseguido nuevas chucherías señor winters comprar objetos me cachis en la mar y ahora me lo venderá al doble pero estarí idiota accesorio no no sé ni qué es mister raccoon accesorio para escopeta equiparlo como amuleto sí ome sí no hay munición de escopeta mil y porque no me las está aceptando no es que no tiene me cachis en la mar a ver esto que es munición de escopeta otros munición de francotirador no tengo diagrama de minas muestra cómo crear minas no tengo disculpe pero no hago préstamos aumenta el tamaño de tu inventario es muy caro este tío bueno serán cargadores porque si no me da algo aquí ya no hay nada munición de pistola la munición de pistola ahí y de escopeta da igual porque no tengo no me llega vale fuera y ahora gracias por su patrocinio bueno señor duque pues nada uno de cinco vale esta ya es una entrada como más elegante no más para un castillo tan impresionante castillo dimitrescu me da un poquito de miedo averiguarlo rendic entrega de un varón y tres hembras madre miranda reunión con la señora dimitrescu el duque reunión de negocios vaya tela tres hijas vela casandra y daniela y éstas serán los tres esqueletillos aquella que vimos y otras dos parecidas me da la impresión y esto que es un ascensor 500 leyes y trae para acá todos los leyes que aparezcan que estoy muy pobre no puede ser no puede ser y por dónde me convendrá empezar no funciona no funciona aquí sí que voy a echarle un vistacillo al mapa entrada puerta del carruaje subterráneo aquí nada y aldea nada vale tengo que andar por el edificio quiera o no no funciona y por aquí no se ve nada con pinta de poder arreglarlo verdad o habrá que bajar a pie me lo estaba temiendo en estos juegos siempre conviene muy mucho ahorrar las balas nuevas ahorrar las balas buenas quería decir o sea las de escopeta que son las que más poder tiene y aún así yo creo que no van a servir de mucho pero si nos las ofrece el juego tendrán que valer espera a ver si puedo preparar más cosillas vale por lo menos aquí lo de crear objetos es fácil que en otros juegos o sea la ponte en la mesa mezcla no sé qué no sé qué y aquí simplemente con apretar ahí el botoncillo ya nos vale estoy oyendo pasos no son mis pasos ostris de verdad para que me meto yo a hacer juegos de estos en máscara la cegadora luz no me ha dado tiempo a leer o pero serás hija de tu mamá qué graciosas las tres hijas madre te traigo una presa fresca sois tan amables hijas anda aquí tenemos a Dimitrescu otra vez veamos al caballero jopletes vaya vaya Ethan Winters te has librado del jueguecito de mi hermano veamos que tienes de especial vaya 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 pobre mano se está poniendo agrio pues devoremos su carne rápido madre pero fui yo quien lo atrapó no no hijas antes debo informar a madre Miranda Pero después, bueno, habrá más que de sobra para todas ¡Colgadlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ostras! ¡Cuidado con lo que desearas, Ethan Winters! ¡Me cachis! ¡Bajadme! ¡Me cachis! Yoli juega a Minecraft, a Minecraft como todo el mundo A ver, me tengo que soltar Puedo moverme, saltar, hacer algo, balancearme hacia delante y hacia atrás ¡Ah, mira! ¡Ostras! 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 ¡Pedrín! ¡Putas brujas locas! ¡Ah, mira! ¡Uy, salud gratis! ¡Me cachis en la mar! ¡Me cachis en la mar! ¡Me cachis en la mar! Quedamos sin manos, ¿eh? Ya te lo digo yo Copa Crimea tesoros examina tus tesoros y sirven para algo solo es para guardar tres hombres copa crimea la copa de vino de dimitrés cuesta color rojo sangre valiosa valiosa igual nos sirve para algo o igual lo podemos cambiar igual la podemos cambiar por balas por cosas que necesitemos del mercadito bien 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 esto estará abriendo cajones vacíos de verdad alguno más algo más estoy un poco ciega porque no había visto la cama si esta es la habitación me entran ganas de volársela bueno tendré que salir algún día una cerradura fácil ya empezamos con las cerraduras fáciles de forzar pero no tengo nada a ver el tenedor vírgenes de la cosecha bueno la casa en sí el palacete es bastante interesante si lo pudiéramos ver tranquilamente en plan turístico anda podremos salir por aquí vale pero espérate que yo creo que no he acabado de ver lo que sea dios que haya por aquí o quizás sí nada que por muy fácil que sea de forzar no tengo con qué oye si supongo que de un balazo espera y con el cuchillo pues no y de un balazo de pistola voy a probar con la pistola pues no encima escandaleo mucho cerrada cerrada bien pues nos vamos por la chimenea uy va bueno creo que las ratas va a ser lo más agradable que haya en este sitio en este castillo una bota bien a ver un segundo bien pero nada anillo del ojo maldito ¿y ahora qué? ¿ah? ¿ah? sería interesante encontrar sitios para esconderme fueran armarios o fuera lo que fuera aquí había algo uy va vale vale espera un segundín ah por aquí volvemos a la habitación o sea eso solo era una forma de salir de la habitación vale vale y por lo que veo en la casa solo hay mujeres no hay ningún nombre no tienen arroz uy vosotros seríais capaces de tener tanto valor por rescatar a una hija cada vez que intento leer eso pasa algo en máscara la cegadura luz de los ángeles en máscara la cegadura luz de los ángeles y alcanzarás la salvación en máscara la cegadura luz de los ángeles es como si tuviera que que no estén iluminados o algo así el ángel de la felicidad templa su rostro palabras de sabiduría a su lado no el ángel del placer contempla el arte que se oculta tras una puerta dorada no el ángel de la tristeza llora en solitario en un lugar profundo y oscuro no espera un segundillo no tengo más objetos clave que estos el ángel de la furia mira hacia abajo desde las alturas con rabia no vale tenemos que rebusquetear por el castillo supuestamente e ir colocando ir colocando lo que sean los ángeles ya que ya será la puerta probablemente de escapar o lo parece otra vez volvemos a vernos ¿tú qué? ¿qué haces aquí? ¿dónde hay negocio? ¿ha encontrado ya a su hija? no no este es un espabilado si se fuera aquí la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos ¿no cree? ¿Dimitrescu? ¿Dimitrescu? la misma ¿por qué no echa un vistazo? a lo mejor tiene suerte este es un liante este es un liante espera a ver qué hay por aquí los laberintos de North Sein un artesano de finales del siglo XIX llamado North Sein fue declarado hereje en su tierra exiliado viajó exiliado viajó por varios lugares hasta que se asentó en una remota aldea North Sein creó cuatro laberintos el castillo, la casa en la colina, la noria de agua y la torre de hierro cuando los completó se puso una pistola en la sien y se voló los exos cada laberinto es único y requiere su bola de metal correspondiente para poder utilizarlo además están decorados con cuatro piezas de restos cristalizados humanos que se dice que son las cuatro esposas de North Sein los laberintos son sus tumbas ostras, ostras, ostras ah mira una maqueta del castillo no puede usarse aquí importante guardando partida que esto es importante muy muy importante vale bueno vamos a ver nos interesa algo de la tienda mejorar armas es la prioridad absoluta absoluta amigo mío vende objetos, mejora armas sería imprescindible mejorar armas pero no tengo dinero perdón pero yo no hago descuentos 6.000 y este potencia, cadencia, recarga a ver la escopeta 8.000 no tengo nada disculpe pero no hago préstamos bueno es evidente que no puedo mejorar nada y si me lo paso y si me la paso hasta pronto espera un segundo bueno pues tomesé su tiempo el ojo no será para vender copa de Crimea todo tiene un precio medicamento, medicamento copa de Crimea 3.500 me lo vende lo puedo vender y claro tiene que ser por el precio que diga él yo no puedo subir el precio 3.500 venga cambiar por ley si yo creo que es un precio justo no me yo no vi opción a otro precio no me haga caso recarga recarga que carito es todo es una buena inversión gracias por su patrocinio bueno por lo menos la he mejorado un poquitillo aunque de poco me va a servir gracias por su patrocinio gracias por su patrocinio